Música Seguro que el club a Madrid es lo máximo, si lo digo honestamente, he soñado jugando a la pelota. Acá en el Alquiplano la mayoría de los pueblos juegan a la pelota. Allí no soy tejedora, allí no soy artesana, allí soy futbolista, soy una deportista, muy emocionada. Somos orgullosos de estar en este pueblo donde nace Chile, aquí comienza, y llegar hasta el último confín. Me gustaría llegar a ser algo así como tipo Alexis, pero no creo que llegue. Él sería como Gary Medel porque defiende bien, es rápido, tranca, hace todo. Tenemos a Antenor, la bienvenida para usted. Gracias a todos. Estamos todos con usted. Estoy bien, estoy feliz. Acá en Cochamos, es como una familia. Cuando el partido lo veo complicado, a veces me pongo cerdo. Cochina, va a jugar. Hay que hacer algo que no pase un pu... No, yo las tengo que poner, si las pongo vano, ya, se hizo. Que no me dejo pasar a llevar, pero de repente me las tomo de mala manera. No, 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 no. No, 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 si quiero jugar. No, estáis hueón. Tranquilo, tranquilo. Ya, ya, ya. Rubén. Este es el galopa. Este no juega ni con barro. El mickey conduce hacia la orilla y está ahí escondido detrás del choppe. Juan Carlos, tienes que estar parado, le viene el balón. Nos gorearon, hueón. ¿Y tú por qué otra vez te lo hubieras que iros, hueón? Sí, pues me hicieron el gol. ¿Volaste o no volaste? No. ¿Cumiste tierra? Sí. Yo de aquí en 10 años más estar jugando en un equipo grande o en más en la selección. Es complicado practicar cualquier tipo de deporte en la región de Aysén por condiciones climáticas. En estos rincones hay talento, pero a veces no se descubre. Dios quiera, y sea que la realidad algún día verlos jugar en las ligas mayores. La soledad es muy complicado aquí. No hay mujeres, digamos, estamos ya aburridos mirar vacas y ovejas todos los días de yegas y caballos. Se invitan a todas las mujeres que quieran estar por acá, por esta soledad, a conocer a este humilde obrero. Me maravilla estar en estos lugares, porque yo vengo del fútbol amateur, yo nací en el campo, y quiero descubrir esto, a ver cómo va a ser. ¿Y árbitro nos falta? ¿Tienen algo? ¿Tienes algo? ¿Tienes un tarluca y dos corderos? Entonces, tranquilo, uno que se tira dentro del área, no hay... ¡Vamos, arquero! Todos acá nos esforzamos día a día por salir adelante, pero no quiere decir que no nos guste el juego, pues... A todos nos gusta. Nos unimos como familia, como deportivos... Es algo que ya no lo podemos dejar. ¡Eso es lo que nos da, que nos da, que nos da, que nos da, que nos da... ¡Eso es lo que nos da, 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 que nos da. ¡Eso es lo que nos da, 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 que nos da. ¡Gracias! Quiero agradecerles que ustedes hayan llegado a este pueblo y dar a conocer lo que es el deporte amateur, que es de esfuerzo, que es de sacrificio, que es de voluntad, que es de garra, que es de amor, que es de camiseta, que es de sangre, que es de todo.